Hola chicos bienvenidos a minecraft en el capitulo pasado estabamos mostrandole todo lo hola, primero que nada, hola lele como estas? hola, ok les queria mostrar lo que habiamos hecho hasta ahora hemos agrandado un poquito la casa, bueno hemos, es mucha gente, le ney estuvo agrandando todo esto les voy a mostrar por dentro el asunto de hecho no puedo llegar alla, tengo que entrar por aca este es un pequeño cuarto que hizo le ney aca por aca, voy a cerrar para que no entren monstruos esta ya bañándose en la piscina y por aca, eso es otra cosa que vamos a hacer mas adelante hay un par de cosas en el cofre pero eso lo vamos a comprar mas adelante vamos a subir por aca para mostrarles lo que lo que hemos estado construyendo aca hicimos una pequeña habitacion que vamos a empezar a ampliarlo porque quiero hacer como un mundo hacia arriba hay un arbol gigante ahi que costo mucho trabajo me imagino lo hizo el ney, yo no lo hice yo estaba concentrado en otra cosa que les voy a mostrar ahora de hecho el capitulo va a ser basado en eso y tenemos que llegar alla con un pequeño parkour si no me caigo, si no hago el ridiculo aca a ver, oh, pequeño parkour ok, y llegamos aca y luego aca hay otra habitacion que es el segundo piso que tenemos que hacer una escalera aca para llegar mucho mas rapido pero todavia no lo hemos hecho y por aca podemos pasar a otra seccion de la casa que es como la parte exterior que nos lleva a otra especie de cueva slash casa y esta casa tiene una pequeña infinity pool, una, como se llama esas piscinas esas piscinas que no tienen fin son como bien bonitas, ojala yo tuviera una en la vida real pero no tengo, asi que la tengo aqui en minecraft pero bueno, vamos a ir a lo que vamos a hacer primero que todo les quiero recordar chicos que hay un concurso de minecraft el link debajo tienen que ir a la descripcion y hacer click en el link debajo si no gana, osea ya le envie el premio de la cuenta minecraft a los ganadores de la cuenta pasada pero si no lo han, ustedes no han revisado el mail todavia pueden que haya sido tu el ganador pero si no, no te preocupes porque vamos a hacer otro sorteo ahora, asi que solo vea el link en la descripcion de este video y vas a poder, me caí vas a poder participar en el concurso, asi que tienes que entrar por el que confirmar que me osea confirmar que me siguen en todas las redes sociales y ya, luego te voy a dar mas detalles del concurso porque quiero meterme un poquito en el video pero dale click al link en la descripcion y ahi vas a ver que onda luego voy a dar mas detalles al final del video pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es dedicarme un poquito al farming como se dice, al sembrar cosas y recoger cosas en el capitulo pasado hice, bueno en el capitulo antepasado hice todo este asunto de los de sembrar aca pero estoy averiguando una forma de hacerlo mucho mejor porque por ejemplo ahora si tenemos que plantar donde estan mis cosas, de aca tengo que plantar, tengo que venir por aca tengo que cortar esto y hacer todo uno por uno y es un problema gigante porque tienes que hacerlo uno por uno y dije ok, como vamos a hacer esto de una mejor forma de forma automatizada y aprendí a hacer esto de forma automática estoy aprendiendolo hoy, asi que posiblemente me voy a demorar un poquito en hacerlo pero aprendí a hacerlo con el sistema de redstone asi que vamos a empezar a hacerlo ahora ya y esperar con los dedos cruzados hasta que me funcione bien porque lo aprendí recién asi que no se si me voy a acordar bien de como lo tengo que hacer pero si me acuerdo lo hago ok, entonces tenemos que, ok, tengo los materiales para hacer todo esto en la casilla por ahi en la casa que tengo por ahi con el cofre si Lenay me da la pasada por favor permiso, ok, en el cofre por aca vamos a sacar todo lo que es la redstone hoy tengo un monton de redstone por si acaso que mas tenemos por aca, tenemos, eso lo voy a ocupar despues no creo que lo voy a ocupar ahora tenemos que ocupar mucha agua vamos a ver, esto lo vamos a ocupar despues iron, no, eso tambien para adelante no, eso ahora, lo voy a ocupar ahora el horno tengo a ver que mas, que mas, que mas, que mas que mas lo que me esta faltando que estoy viendo ahora es que me falta coal, 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 coal esa cosa de, como se llama, carbón no se si tengo carbón en este momento no se si Lenay tiene carbón, carbón tienes Lenay Lenay, tienes carbón no, ok, vamos a ver si tengo carbón en los otros en los otros cofres si no no se donde carajo voy a sacar carbón, a ver esto no es carbón, no para nada carbón, carbón, carbón lo que puedo hacer es ir a ocupar madera pero no es lo mejor, así que de hecho podríamos preguntarle a Lenay ¿Lenay puedes ir a buscar por mientras carbón por favor? carbón por allí picando madera, creo que picando madera puedes crear carbón, cualquier cosa que me sirva para cocinar en el horno, ok por mientras, vamos a hacer el resto de las cosas a ver que mas necesitamos, necesitamos a ver, necesitamos cocinar, ese es el problema por eso necesito el carbón a ver, creo que puedo cocinar con madera a ver, tengo esto, esto, que mas, que mas necesito redstone do you have an extra pickaxe? ah, no me esta pidiendo una hacha, Lenay pero no tengo, tengo solo ah, creo que en los cofres de la casa de allá hay a ver, necesito, déjame pensar, necesito iron, pero lo voy a sacar con esto necesito redstone torch, ya la tengo acá y creo que con eso estamos bien bueno, por mientras voy a empezar a construir todo el sistema de redstone, que es si me deja pasar esta cosa, por aquí ok, cuantas redstone tenemos, un montón no hay problema, ok, entonces vamos a hacer un pequeño sistema de de un sistema de sembradío que automáticamente con una palanca, yo voy a apretar acá y se va a correr todo y no voy a tener que hacer nada o sea, voy a tener que solo, literal, plantar las cosillas no mas y resto lo va a hacer el sistema automáticamente ok, tenemos que hacer esto hasta por, a ver déjeme calcular, tenemos que hacer esto por acá si no me equivoco, hasta por acá, o sea hicimos un cuadro de 5 para allá y 10 hacia allá, y ahora necesitamos crear los pistones, los pistones se crean con iron, y no tengo iron en este momento porque necesito a ver, déjeme ver si puedo hacerlo con madera tengo el, esta cosa el, esta cosa que se pone acá ah, necesito necesito iron, pero no se con que quemarlo, a ver que tengo para quemar, que tengo para quemar con sand, con no, no tengo madera no tengo nada de madera, a ver con esta madera se que no se hace pero lo último que se pierda en la esperanza, nope si se puede ok ok, se puede ok, ok, entonces no necesito coal, no necesito carbón entonces ok, entonces tenemos un lingote cuantos lingotes quiero, si quiero 4 pistones vamos a hacer 4 pistones necesito 4 de estas cosas de de iron entonces, de como se dice en español iron, bueno iron ustedes saben ya lo pueden reconocer por la figura ok, entonces necesitamos solo este mas y por mientras vamos a ver, que déjame recordar que mas necesito necesito para los pistones la madera que puse ahí el cobblestone y ya, hierro, hierro ahi me dijo Lenei, Lenei enseñándome español estamos mal, estamos mal, ok entonces voy a sacar la madera porque no quiero que se me acabe toda y con esto debería poder crear donde esta mi crafting table, ok, necesito mi crafting table por acá, la otra la tengo pero esta en la otra casa y quiero hacer todo acá ah, tenía que poner 4 acá ah, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 espero no quedarme sin madera ah, cobblestone por acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y solo con la redstone, 2, 3, 4 y tengo los 4 pistones que necesito ok, y con los pistones tienen que ser sticky pistones vamos a buscar el slime que tengo por acá, tengo un montón pero con 4 es suficiente saques ahí pero no importa ponemos los pistones por acá más el cosito por acá, 1, 2, 3, 4 y con 4 la tenemos, ok voy a guardar esto porque son difíciles de encontrar así que lo voy a guardar acá y vamos a ocupar los pistones vamos a poner los pistones en el lugar correcto vamos por acá, vamos por acá, por acá se me mueve el micrófono no quiero equivocarme porque si me equivoco tengo que romperlo y no me gusta nada eso, ok por acá, ahí está, pistón 1, pistón 2, pistón 3 pistón 4, ok y una vez que tenemos los pistones necesitamos crear pizera, oh, comida, comida necesito crear ahora el el repeater, el repetidor no sé como se dice, sí, repetidor vamos a crear un repetidor, para eso necesito esto es simple, necesitamos una piedra, ¿dónde está la piedra? no, no, no a cada gusto, piedra ahí está, ahí está la piedra, lo tengo en inglés en Minecraft perdón, 1, 2, 3 ¿cuánto vamos a crear? 4 de nuevo puse 5, no importa a ver, déjenme sacar uno para que, es mejor ahorrar y tenemos la antorcha, 1, 2, 3, 4 1, oh, me faltan más antorchas ok, vamos a crear más antorchas déjenme, no, ¿qué hice? ok, una estupidez hice pero no importa, no importa, tenemos más piedra todavía tengo que hacer, ahhh con los palos, ¿cuántos palos tengo? necesitamos hacer más palos acá 1, necesitamos hacer antorchas de redstone que no sé por qué se me hizo solo una ahhh, ¿qué pasó? ah, me faltó poner esta acá ok, con este creo que es suficiente ahora tenemos que poner, ehhh caldstone acá abajo ¿qué estoy haciendo? caldstone por acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, debería funcionar ahora me falta uno no, ¿que era la piedra o el caldstone? no me acuerdo mmm, 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 mmm ok, ahhh, por acá, por acá luego, 4 por acá 1, 2, 3, 1, 2, 3 y no funcionó, era con la piedra ahora que me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí está y tenemos un repetidor, necesitamos 4 y ya, ahora que tenemos el repetidor nos vamos para, se me cayó la redstone, no importa hola, ahhh, gracias yeeeeh lluvia de carbón, yeeeeh ok, ahora que tenemos el carbón, gracias ahora que tenemos el carbón, nos vamos a a nuestro sistema y lo ponemos justo enfrente de esta cosa aquí, guapa, guapa guapa, guapa y ahora el pistón debería funcionar pero ahora tenemos, necesitamos una palanca como se hacía la palanca, a ver, déjenme pensar como se hacía la palanca, como se hacía la palanca necesito un palo y colbus yyyy, ahora déjenme pasar ehhh, como se hacía, como se hacía un palo y colbusón, si ahí está, ok ok, entonces tenemos la palanca necesitamos un poco de madera, bastante madera porque todo el sistema lo vamos a hacer con madera para que tenga como un ambiente medio rústico como esto así que lo voy a poner en frente de este, ok y ahora lo voy a romper, ya sé, no tengo una H en la mano perdónenme, lo tengo que hacer ok, y ahora debería funcionar el sistema si todo sale bien, ahí está funcionando ven como se sube eso, ok ahora que está funcionando el sistema ok, déjenme levantarlo, hay que hacer voy a organizar todo esto con el sistema levantado ponemos cuatro bloques de madera y ahora tenemos que empezar a cerrar todo esto cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá, cerramos acá y ahora que estoy viendo que me va a faltar madera hmmm, podríamos romper un par de árboles Leney, Leney Leney, ¿dónde está Leney? allá la vi en el mapa Leney, Leney ¿dónde está? la vi en el mapa por allá, pero no sé dónde está está justo arriba de nosotros, ¿dónde está? Leney, estoy debajo de la casa yo Leney Leney, ahí está necesitamos, si nos puede hacer el favor de encontrar madera por favor, necesitamos madera ahmm, brick wood planks o sea, madera normal el color que sea, sólo que sea madera, aunque se va a ver feo el color, pero no importa el color que sea muchas gracias, ok, vamos a, por mientras Leney busca madera, nosotros vamos a terminar el sistema acá ok, entonces tenemos que cubrir todo el sistema de redstone por acá, y vamos a hacerlo ahmm, a ver necesitamos, ah, déjenme pensar, déjenme pensar el sistema está ahí, creo que tengo que cerrarlo así así, si no me equivoco si mal no recuerdo y este debería ser uno extra uno, dos, tres, cuatro, sí, uno extra por acá uno por acá, uno por acá, y uno por acá, ok entonces, acá tenemos que hacer un hoyo porque tenemos que poner el agua acá porque este va a ser el agua que va a generar el, el el agua a las semillas y tenemos que buscar el cofrecito que tengo para acá digo, como se llama esta cosa el bucket, el, ah, siempre se me olvidan los nombres bueno, el bucket, ustedes lo conocen y aquí pongo el agua ponemos el agua y le vamos a, oh, una araña ya ah, si soy de noche, eso no es bueno podríamos ir a dormir Leney, podríamos ir a dormir, no me gusta trabajar de noche vamos a dormir vamos a dormir, vamos a dormir, vamos a dormir antes de que lleguen los monstruitos y nos maten ok, a dormir ok, entonces solo falta poner el agua y terminar todo el sistema de, todo el sistema de madera una vez que el neney nos pase la madera ok, entonces déjenme llenar todo el asunto de agua ahí ok, no quiero sacar el agua de la fuente, quiero sacarla del mar por eso me tuve que ir a acostar porque no quería que las arañas estuvieran ahí ya se fueron, ya se fueron, ok hay que buscar el agua entonces saquemos un poquito de agua y nos vamos allá, hasta llenar todo ok, creo que el neney me está siguiendo, no falta acá tenemos que llenar un montón de bloques pero bueno, ok, entonces una vez que tenemos todo eso lleno déjenme llenar todo esto, una vez que tengamos todo eso lleno vamos a rellenar todo con madera hacer como toda la superficie del sistema es meramente estético o sea, no es estético, es para que el agua no se no se como se dice, no se caiga para todos lados no se rebalse para todos lados, ok nos queda solo ah, está listo, ok, necesitamos más agua por ahora vamos a guardar este cofre por acá necesitamos más madera, eso sí o sí necesitamos más madera, a ver si el neney viene con la madera está ya trabajando la madera pero no importa ok, a ver que más que más podemos hacer por mientras, por mientras la madera no llega no, de hecho necesito madera para esto así que ah, vamos a tener que ir a ayudar al neney con la madera, voy a ver si puedo encontrar un hacha por ahí a ver, a lo mejor tengo madera por acá quizás puedo, eh, no quiero pero quizás puedo romper un poquito esto y luego recuperarlo cuando, más adelante a ver, no necesito mucho tengo uno, no es malo lo que estoy haciendo pero tampoco es bueno lo tengo, ok, ok lo tienes, acá estoy de la tuya, de la tuya, de la tuya no tienen que ir a trabajar, acá, acá acá, ok, ese es bueno ok, ahora tengo que transformar esta madera en el otro tipo de madera no me acuerdo como se hacía eso en todo caso hace rato no juego a minecraft, ok ah, déjeme ver si lo recuerdo déjeme ver si lo recuerdo, a ver aquí no es, definitivamente aquí no es ah, por acá, ahí está, ahí está ok dice, I have the other kind too, no, ya tengo no hay problema, no hay problema, ok, ahora si tenemos 24 creo que en 24 lo podemos terminar acá tengo, ah, ok, gracias gracias, gracias ok, acá entonces cubrimos toda esta parte, tapamos todo esto para que tenga la forma eh, final, y luego de esto a ver déjeme pensar, tenemos que levantar todo, a ver está arriba o está abajo, esto tiene que estar arriba no, tiene que estar arriba para que el agua esté ahí, ok, entonces esto lo tenemos que cerrar ahora, sin caerse cerrar la base porque ahí va a ir el agua y luego tenemos que poner cristal acá quiero poner cristal porque eso se ve bonito así que, a ver, tenemos arena déjeme ver si tenemos arena eh, ya van a entender por qué voy a poner cristal ahí y es para que se vea bonito el agua y para que sea como estéticamente bonito y que todos digan, ay que bonito pero, en este momento no tengo arena tengo arena por acá de hecho, ¿tengo cristal acá? no, no tengo cristal, vamos a hacer el cristal ok, entonces tengo esto es lo que hizo el NEI, entonces le ponemos ahí está, ok entonces esperamos un ratito y se nos va a hacer el cristal y por mientras voy a terminar la otra parte estoy multitasking acá, haciendo todo al mismo tiempo ok, entonces venimos por acá rellenamos toda esta parte, todo el borde acá debería ir el cristal debería ir el cristal, pero vamos a esperar un poquito por mientras, a ver qué más a ver, van a ir dos de agua ahí ¿dónde va a estar el agua? no va a estar el agua aquí porque voy a poner el cristal acá y voy a rellenar entonces, ok debería, ¿me quedé sin madera de nuevo? ok oh, de hecho voy a hacer la parte de arriba de otro color ok, debería buscarme una hacha pero me da flojera porque no estoy trabajando con hacha ahora solo cuando me equivoco, pero no importa ok ok entonces ahora deberíamos tener todo el, el, ¿cómo se dicen? el, la ventana se me olvidan las palabras hoy, se me olvidan todas las palabras deberíamos tener lista, todo lo que es el, el, glass se me olvidan las palabras en español, vidrio vidrio, 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 vidrio tenemos que tener todo el vidrio acá, deberían ser cuatro, pero tengo cinco, pero no importa vamos a poner uno acá, uno para acá uno para acá, uno para acá, y ahí que bonito ahora agarramos de nuevo, el cofre o esta cosa que está acá, el bucket y lo ponemos de agua de nuevo agarramos agua por acá, y acá hay otra forma para subir yiii miren que se está viendo bonito, o sea no sé si están entendiendo ya el sistema no sé si ya agarraron la idea de lo que va a hacer pero si no, les voy explicando una vez que ponga el agua, déjenme un segundo entonces ahora, ponemos el segundo la segunda, ¿me estoy equivocando? a ver creo que cometí un error a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver no, no cometí un error bueno, ya entendieron el sistema ahí, o sea, ya lo vieron no quería, es bueno, era, era había que probarlo, ok, entonces otro para acá y falta un solo cofre de agua no creo que ya lo hicimos, no, falta uno de agua, falta uno de agua para que funcione trying to give you my axe no, no lo necesito no, me está, Leray me está tratando de dar mi hacha, pero no lo necesito ahora, gracias ah, otro para acá me falta uno creo bueno, voy a sacarlo de acá está muy lejos, no creo que se rompa no, no creo que se rompa, ok a ver, ¿qué más me falta acá? ahí está, ok y ahora hay que cerrar la parte de arriba que déjenme, déjenme hacerlo con madera, vamos a comer déjenme hacerlo con madera un poquito ahí sí, voy a hacerlo con madera de otro color para que tenga como una un tono de color un poquito diferente a ver, ¿qué más? a ver, ah tengo la madera por acá, este color es diferente así que va a quedar bien bonito, ¿ven? ya van a ver la idea final y van a decir oh, eso estaba haciendo Germán, no entendía ok, probablemente muchos de ustedes ya conozcan este sistema es muy, es muy usado el sistema, así que no es como la novedad pero para mí es nuevo, así que estoy emocionado de hecho, no quería, quería estaba muy emocionado de empezar a jugar ya porque quería mostrarles todo esto y quería ver si funcionaba así que, bueno, de hecho todavía no he comprobado si funciona, debería funcionar pero, a ver, vamos a ver qué tal ok, entonces acá tenemos el sistema listo, pero ahora nos falta poner todo el sistema de o sea, el sistema está listo pero nos falta poner lo esencial que es la comida, o sea el, el, el para qué hicimos todo esto ok, entonces cerramos todo esto y debería llegar el agua hasta acá así que acá en el fondo vamos a, ya sé, estoy rompiendo oh, se me va la redstone ahí tengo que tapar eso, ok con esta madera que es de otro color no, no, rompí la redstone abajo nooo no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo no, no, ok, ok que no punde el pánico, que no punde el pánico no tengo nada con que romper, le name ofreció su hacha pero no la tomé, ok ok, 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 no hay problema puedo arreglar esto, puedo arreglarlo ahí está, está, no nooo señor jesú, deje de romper ahí por favor ok, necesito poner la redstone allá hijo de tu madre, ok ahhh, ok, todo iba bien pero nooo, tenía que ok, espero que no se hayan roto los pistones ni los, oh 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 oh, se rompió todo se rompió todo pero lo puedo agarrar no hay problema, los tengo acá, ok, los tengo acá ahhh, ok, puedo hacerlo de nuevo no hay problema, aquí, aquí, aquí los pistones funcionan así que no hay drama ahhh, el agua está goteando así que no creo que funcione de todas formas ok, tenemos que conectar de nuevo todo esto, no puedo saltar debería funcionar normalmente sin problemas ahora ¿funciona? ok funciona, 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 ok, está arriba ok, ok, necesito cerrar esto mi error fue haber cerrado todo en un orden muy estúpido ok, ahora que está cerrado ok, ahora sí ahora tengo que romper de nuevo, uff, me asusté y me asusté tengo que volver a generar todo esto, a ver, no sé si por ahí se vaya a caer el agua no creo, no, no creo que por ahí se vaya a caer el agua no, no creo, no creo, no creo debería funcionar perfecto sin ningún problema uff, espero que por ahí no se caiga el agua sinceramente, pero bueno ok, vamos a poner las semillas ahora, ¿dónde están las semillas? las semillas las tengo guardadas en el cofre de hecho voy a cerrar aquí que no me gusta que está abierto no me gusta, no me gusta nada, no me gusta nada dirt, vamos a poner el dirt acá va a tener un color feo porque edité la tierra pero no importa, peor es nada ok, debería funcionar ahora sí, si todo sale bien, debería funcionar ok, ok, ok a ver, déjeme poner las semillas tengo wheat, no quiero wheat, quiero lo que genera wheat de hecho tengo acá y si no tengo, tengo plantadas un par de cosas ahí así que no hay problema tengo, eso ya lo ocupe, ah esto, esto necesito el hueso que lo tengo guardado acá porque ahora vamos a poner las semillas pero necesitamos eh... hueso para que crezca más rápido así que para no esperar 2, 3 noches para que crezca todo así que vamos a poner todo acá vamos a poner todo acá y deberia funcionar todo bien bonito estoy emocionado ok luego hacemos que todo crezca chopa, 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 chopa shopa Se me acabo?? ok pero esta lo suficiente para que fungione el sistema el sistema ahhh lo pise, que soy idiota ok ok puedo ir sin pisarlo? ok se me acabo las semillas si todavía tengo semillas pero se me acabo el hueso tengo un hueso acá pero no importa, no me sirve meh, ok bueno, debería funcionar el sistema ahora y lo que va a pasar es que toda esta agua va a caer y va a traer todas las semillas para acá osea desde ahora en adelante solo tengo que plantar y empujar esto ven, miren, miren, miren que bonito que bonito, y ahí están todas las semillas ven, y aquí ya tengo todo el proceso, de hecho se lo vamos a mostrar a Lenay de nuevo lo voy a cerrar acá, Lenay no lo ha visto Lenay, no lo ha visto creo que no lo ha visto todavía, ok vamos a dejar que ella lo haga voy a plantar todo de nuevo, bueno hay que esperar ahora no tenemos hueso porque se me acabo pero la idea es que cuando este todo ya bien maduro como esto, va a ser mucho más va a ser mucho más increíble, pero por ahora como no vamos a esperar tres noches para que funcione vamos a mostrárselo hacia Lenay, y debería funcionar, así que Lenay, ve, presiona la palanca, déjame, déjame ponerme en una toma bien cool, ahora presiona la palanca por favor, miren que bonito miren que bonito, ahí va ahí va mira que bonito y ahora Lenay recoge todas las semillas por favor, recoge todas las semillas para que hagas todo el proceso y ahora cierra la palanca otra vez ahí va, ahí va y ahí está ven, ahí está listo hicimos el sistema de, de, yeee hicimos el sistema de, en un día en un día hicimos el sistema de de regadío, de plantación no sé como le quieran decir pero la idea es hacer un montón de estos osea la idea es que quiero hacer o no sé si me alcance el espacio para allá pero la idea es hacer uno de estos para, para el trigo otro de estos para las zanahorias, otro para los melones etc, etc, para tener, para tener un montón y tener un montón de comida mucho más rápido sin tener que plantar uno por uno todas las semillas pero bueno chicos, creo que vamos a hacer hasta acá, hicimos lo más importante que fue todo eso, y osea, díganme que más quieren que hagan en los capítulos más adelante tengo intención de seguir averiguando que puedo hacer más con la redstone, que puedo hacer ah, todos los sistemas de redstone que puedo hacer, de hecho creo que hay un sistema también, para yeee lo abrió Lenay, para que esta semilla una vez que caigan acá, automáticamente se meterá en un cofre, lo que estaría genial osea, aparte de hacer automático todo esto, podría hacer que las semillas también se vayan a un cofre y no tener que hacer nada básicamente osea, se haría todo prácticamente solo así que, así que nada, tenemos que ir a dormir porque ya es de noche, pero bueno chicos no olviden, ven el concurso en el que estoy regalando cuentas Minecraft, vayan al link en la descripción en la descripción está, ahí se llama Glen algo, bueno, es el primer link de la descripción vayan, lo único que tienen que hacer es confirmar que ustedes me siguen en las redes sociales como en Twitter, Facebook, Instagram y todas esas redes sociales, y luego lo que voy a hacer es que una vez que ustedes entren hoy y confirmen todo eso, hay otras cosas que pueden hacer extra para ganar más puntos y por ende tener más posibilidades de ganar de hecho, si ustedes entran al mismo link todos los días por toda la semana, va a haber una cosa nueva que hacer todos los días, osea entran hoy, van a tener 10 posibilidades de ganar, y si entran mañana y completan la actividad extra, van a tener 11 y si entran pasado mañana, 12, 13, 14 la idea es que al final de la semana pueden tener el doble de posibilidades de ganar eeeeh, uy, 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 uy ok, la idea es que tengan el doble de posibilidades de ganar la idea es regalar cuentas Minecraft a los fans que sean fieles y estén todos los días metiéndose ahí a ir con el concurso, pero si solo entras hoy tienes todas las posibilidades de ganar también osea, es como, es como una es como una ventaja ahí de apoyar a los fans más hardcore pero los fans que te siguen también tienen las mismas posibilidades tienen posibilidades también pero bueno, dije también dos veces pero bueno chicos, vamos a despedirnos con este sistema de regadío que hice, el cual estoy bastante orgulloso tengo que plantar, uy, ese creeper viene para acá y me lo rompe y me pongo a llorar ok, me voy a dormir mejor, vamos a dormir pero bueno chicos, espero que les haya gustado este capítulo díganme que otras cosas puedo hacer con Redstone esta fue mi primera, mi primera incursión en Redstone, no sé que más se puede hacer solo lo he visto que otras personas lo hacen pero sería genial aprenderlo y díganme, díganme en los comentarios que otra cosa puedo hacer mandenme links de tutoriales y cosas así de páginas con tutoriales y cosas así hola caballito, ok, bueno chicos denle me gusta este video, ya saben que me ayuda muchísimo y suscribanse que subo video todos los días no olviden concursar en el link de abajo y nada, les mando un abrazo gigante, donde está la Ney? despídete la Ney, adiós de hecho ella hizo un capítulo también de Minecraft hace 3 días así que vayan a verlo en su canal así que nada chicos, nos vemos, cuídense mucho bye bye la pizza me imagino que podemos pasar para acá hay más lugares que no, ok, encontré una se llama un trampolín, ok, entramos en un trampolín oh, es Brasil es Nilton, ese tipo es Nilton fucking Nilton para que...